Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos, y en esta ocasión vamos a estar platicando de Mike Schumacher, del hijo de la leyenda Michael Schumacher, que el día de hoy se confirma que pasa a las filas de Mercedes como piloto reserva. No se asuste, va a empezar a comentar, a ver, ¿pero por quién? ¿Por Russell, por Hamilton? No, no, es como piloto reserva. Esto ya se viene manejando hace algunos días después de que se dio la noticia de que iba a salir de Haas, que ya no iba a continuar para la próxima temporada. Esto también en automático ya se desliga de lo que es Ferrari de la academia de pilotos, de la estructura de Maranello, nada que ver con Ferrari. ¿Es buena noticia para Mike Schumacher? Creo que sí. Es una muy buena noticia el seguir en el radar de los equipos de la máxima categoría. Esto de que te tomes un año sabático, de que después vuelvas, es muy, muy complicado. ¿Cuál va a ser el rol de Mike Schumacher? Bueno, él va a estar en el simulador, por supuesto, va a estar viajando a todas las carreras con un piloto reserva. Cuando se llegue a necesitar de Mike, pues bueno, va a estar preparado en todas las competencias. Es una buena, una buena adquisición para la estructura alemana. El poder desarrollar también para la próxima temporada, el W14, es interesante. Es un muchacho que, digo, muchas personas pueden argumentar de que le faltó mostrarse todavía en Haas. Yo soy de la idea de que Schumacher es buen piloto. Buen piloto el chavo. Tampoco creo que es lo que nos querían vender. Obviamente, y es que a ver, este comentario depende cómo lo tomes, ¿no? Si lo vas a tomar con el auto que estaba compitiendo, bueno, dices tú, bueno, no te da muchas prestaciones el Haas. Si lo comparas contra su compañero de equipo en la temporada del 2021, Nikita Mazepin, dices, bueno, Mazepin no te opone resistencia. Si ya lo comparas en esta temporada que acaba de finalizar contra Kevin Magnussen, entonces sí dices, ah, caray, hay algo de diferencia. Aunque en los puntos, a lo mejor suben un tanto similares, pero a ver, y vámonos fríamente, más puntos para Kevin Magnussen. ¿Quién destruyó más autos? Lo destruyó Mick Schumacher. No tenía nada contento ya contra Steiner, no tenía contento a King Haas. La situación ya está media complicada, media turbia, y pues bueno, lo llama la gente de Mercedes para ser su piloto reserva. Interesante. Y van a salir los comentarios, a ver, yo me pregunto, más bien, si los comentarios van a salir como en el caso de Red Bull con Daniel Ricciardo y con Sergio Pérez. ¿Llevan a Ricciardo para hacerle presión a Checo? Ya me imagino la prensa, ¿no? ¿Llevan a Mick Schumacher para hacerle presión a Russell, a Hamilton? Por amor de Deus, por amor de Deus. A futuro, no sabemos qué va a pasar. ¿Lo estarán preparando para un posible retiro de Hamilton? A ver, puede ser. Es un piloto joven, alemán, un equipo alemán. Esto puede ser interesante a futuro para para el equipo. El poder tener un piloto local, un piloto joven, que insisto, le faltó por mostrarse en Haas. Ya veremos en un equipo importante cuando se llegue a dar el momento. De entrada, sigue estando Hamilton, sigue estando Russell, no va, créanme que no va a meter presión, ni mucho menos. Los pilotos de Mercedes están bien claros, los pilotos de Mercedes están en donde deben de estar. Pero me parece una muy buena noticia de que Mick Schumacher siga estando en el radar. Sí merece otra oportunidad, independientemente de que si tú te vas a que dañó muchos autos, como ya lo comentábamos, que es una realidad. Si te vas a que lo superó Kevin Magnussen, que también es una realidad, que superó a Nikita Mazepin, pues bueno, a Nikita Mazepin, bueno, pero sí creo que merecía, merece otra oportunidad. En un cierto momento, también Mick Schumacher estuvo llamado a llegar a Aston Martin. Recuerde usted que Sebastian Vettel hizo todo lo posible porque se quedara Mick en lugar de Sebastian cuando este anunció su retiro, pero bueno, ellos optaron por ir por Fernando Alonso. Así es que déjenme en los comentarios. ¿Usted qué opina? ¿Buena noticia? ¿Le agrada? ¿No le agrada que Mick Schumacher haya llegado ya oficialmente a la estructura alemana como piloto reserva? Insisto, no vaya a ser. ¿Por qué en Richard? ¿Por Russell? ¿Por Hamilton? ¿Por qué no? Reserva. Vale, y vámonos al siguiente tema, señores. El día de ayer salió una información y aquí yo quiero platicarlos. ¿Humo o realidad? Ford, que ya tiene un ratito queriendo entrar a la máxima categoría, se le ha enrolado con la familia Andretti, que sí puede llegar con Williams. Ahora se viene manejando la posibilidad de que Ford pueda llegar a la máxima categoría, pero de la mano de Red Bull. Ah, caray, yo creo que Red Bull está jugando a esto del gato y al ratón. ¿Se está dejando querer? Fíjense bien las opciones de Red Bull. Honda, porque recuerde que Honda también se inscribió para los motoristas a partir del 2026. Ahora se dice que Ford quiere estar con ellos a partir del 2026. Y Red Bull hace su Red Bull Power Trains también a partir del 2026. Es la idea, aunque ellos ya están con este nombre en la temporada que acaba de finalizar, aunque ya para la próxima temporada ya cambia, cambia el motorista de Red Bull. Se lo voy a mostrar en un momentito, lo vamos a estar platicando. Pero bueno, seguimos con Ford. Ford, la última, la última vez que estuvo en la máxima categoría, recuerden que entre el 2000 al 2004, ellos estuvieron motorizando a Jaguar, que precisamente se convirtió en Red Bull. También la 2003 y la 2004 estuvieron motorizando al equipo Jordan, que ya después sabemos la historia, Midland, Spiker, Force India. Pero bueno, ellos estuvieron con el equipo de Jordan. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Pero aquí lo que se sabe es que la gente de Ford quiere ingresar, pero no quieren llevar ellos el rol completamente del motor para el 2026. ¿Con qué voy a esto? Ellos quieren ingresar, sí, pero también quieren tener la marca de Ford en el monoplaza, en el auto de Red Bull. Red Bull quiere sí o sí ellos mantener el Red Bull Power Trains. Ellos ya invirtieron, ellos están enfocados en qué esa va a ser la realidad a partir del 2026. Obviamente, Ford entraría como un tipo consejero, obviamente metería mano, sí, entre los motores de Red Bull, pero no al 100%. A ellos les interesa mucho la cuestión de marketing, el tener el logo de Ford en el auto de Red Bull. ¿Por qué sí Ford y por qué no Porsche? Ok, Porsche ellos querían, aparte de motorizar al equipo, ellos querían tener control también en la escudería. Esto desde Milton Keyneson no les agradó. Dijeron, a ver, ¿cómo puedes? Tú nos vas a motorizar, pero también quieres parte del equipo y esto detuvo las negociaciones. Y Ford no. Ellos lo que quieren es ingresar, poner su logotipo en el auto. Ellos quieren ayudar en el desarrollo del motor, obviamente, si se puede poner el Ford perfecto al motor a partir del 2026. Pero vámonos con calma. Insisto, Red Bull anda con esto del gato y el ratón, qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene. También está la situación de Honda. Sí, se inscribió para el 2026 para ser un posible, un posible motorista. Esto no asegura nada, ¿eh? Tampoco es que ayer vimos que se inscribió o se registró, pero no asegura completamente nada. Depende de la marca japonesa si es que quiere continuar o no quiere continuar, pero sí le asegura. El puro hecho de haberse registrado implica mantenerse en las juntas de motoristas de aquí al 2026. Vamos a ver qué sucede. Hay algunas personas que argumentan que lo mejor para Red Bull es ir con Honda. Yo también creo eso. A ver, el hecho de que vaya a llegar Ford, si va a implicarse o no se va a implicar en el motor, pues vaya, eso lo dejamos en un segundo plano. Pero recuerden cómo llegó Honda a Red Bull. Ellos utilizaron como conejillo de indias, primero a Alfa Tauri, bueno, en aquel entonces a Toro Rosso, para poder ser ya motorista del equipo principal. No veo en verdad que toda una estructura como Ford vaya a llegar como motorista nuevo a Fórmula 1 en el 2026, con la nueva, con la nueva era de los motores, a motorizar al equipo principal. Eso me suena, me suena medio raro y complicado. Es por eso que comentamos, ¿no? Humo o no es humo. Ford tiene, en verdad que Ford tiene una historia larga dentro de la máxima categoría. Me daría mucho gusto que llegara la marca norteamericana y eso también le ayuda a Red Bull. Ya en cuestión de marketing, vamos a la cuestión comercial. El tener a Ford, imagínense ustedes en las carreras de Estados Unidos. ¡Ay, papá! No te oigo pancha, traes tenis. Lo que sería esto para el equipo de Milton Keynes. Vámonos al siguiente tema, señores. Ahora vamos a platicar de Honda. ¿Por qué comentábamos en el título del video que regresa oficialmente a la máxima categoría? Ya sabemos todos que ellos decidieron, no va más, ya no nos interesa seguir en Fórmula 1. Después como que dijeron, ¡ah, caray! Como que nos arrepentimos, como que anunciamos muy pronto que nos vamos a salir de Fórmula 1. La temporada pasada, ustedes se fijan, Red Bull, su motor aparecía como Red Bull Powertrains, tal cual. Ya en las últimas carreras de la temporada, Honda dijo, a ver, calma, y si otra vez ponemos el logo de Honda en el autos, ¿te puede? Bueno, llegaron a un acuerdo perfecto. Tanto está este acuerdo que Honda se fue, pero no se fue. Al fin y al cabo, hasta finales del 2025, ellos siguen gestionando los motores de Red Bull hasta esa fecha. El registro, que está ya por parte de la FIA, de los equipos, aparece ya como motor, ojo, Honda Red Bull Powertrains. Así es que oficialmente, ya como motorista, regresa Honda a la máxima categoría. Honda Red Bull Powertrains, así es como aparece. Como también tenemos algunas novedades, por ejemplo, Haas. Es el único equipo que cambia de nombre. Ya para la próxima temporada, el equipo norteamericano se va a llamar MoneyGram Haas F1 Team. También estamos observando que aparezca Oscar Piastri, el Sargento Logan. Por supuesto, ya los cambios como Sebastián Betel ya no aparece. Ya está Pierre Gaslin, su nueva escudería, al igual que Fernando Alonso. Todos, todos los cambios que se vienen dando ya para la próxima temporada. Por supuesto, Mick Schumacher ya no aparece. Ya aparece, sí, Nico Hülkenberg. Así es que aquí están los registros ya oficiales para la próxima temporada de la máxima categoría, pero de llamar la atención. Entonces, ¿y por qué insisto? Esto del gato y el ratón para Red Bull. Mire, ¿quién está como motorista? Honda Red Bull Powertrains. Ya, oficial. Aquí está, como motorista. Vamos a ver qué sucede, porque faltan sus años. Seguimos visualizando todo esto al 2026, pero faltan años todavía para llegar a esta instancia. Pero bueno, está la opción de Ford, está seguir con su Red Bull Powertrains o seguir con Honda, ya como motorista oficial. La otra opción de Honda, porque ellos todo parece indicar. Ok, se registraron. En ellos depende si quieren continuar, pero parece ser que llega información desde Japón que sí quieren continuar en la máxima categoría. Y una de las opciones que se viene manejando es poder adquirir, ojo, comprar Alfa Tauri. Un equipo propio, un equipo completamente japonés. Es lo que está visualizando la gente de Honda. Vamos a ver si se efectúa todo a esta información. En la descripción del video tenemos a nuestros amigos de Kid Football. Si usted quiere encontrar mercancía económica muy, muy barata de la máxima categoría, les dejo el link y, por supuesto, nuestro código de promoción RTF12, donde recibirá un 12% de su venta total. Pero observe los paquetes. No me crean ni vaya a la descripción del video. Les dejo el link para que usted haga su compra con nuestros amigos de KidFootball.com. No se olvide de suscribirse, pero sobre todo, apóyennos con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!